¡El número de gol! ¡Piarba tiene un amplio espacio para moverse! ¡El rey fuerte está a punto de rematar el rey! ¡Es desvenenado justo antes! ¡En su lugar entra el número nueve, el rey Lian! ¡Dividamos el reino en tres partes! ¡Cordelia, avanza! ¡Atención que el árbitro ha pitado y quiere ver el mar! ¡Sacado su benedicto! ¡Con el sonaje ficticio en el campo! ¡Lian, es descalificado y no está nada satisfecho con esta! ¡Mierda! ¡Y entra en el campo una pareja explosiva! ¡Madre e hijo! ¡Enrique Cuarto y el Príncipe Hall! ¡Ay, qué hermoso es el fútbol que une a las familias! ¡Aunque a veces no tanto! ¡Y Enrique Cuarto deja la pelota al Príncipe Hall! ¡Que ve que el personaje más odiado está fuera de marca! ¡Aquí se ha robado que no lo puede maniobrar debido a su costera! ¡Un caballo! ¡Un caballo! ¡Sos mi reino por un caballo! ¡No puede correr! ¿Acaso esto califica como un jugador lesionado? ¡Y mierda la pelota al Príncipe Hall! ¡Un escérico! ¡Un tudor! 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 ¡Un tudor!